El asesinato de un bebé de 18 meses a manos de sus mismos progenitores fue narrado en las últimas horas en el Poder Judicial en Piura. Se pudo conocer que estos malos padres ya tenían planeado desde el 15 de mayo pasado esta muerte. Así lo confesó Fiorella Elizabeth Yaxahuanga, Mendoza y Miguel David García Sosa, quienes recibieron nueve meses de prisión preventiva por el delito de parricidio. De acuerdo a las acusaciones del Ministerio Público, García Sosa habría intentado meses atrás asfixiar en dos oportunidades a su hijo. Si no, digamos, no está en la obligación de, entre comillas, colaborar con una sentencia penal. No está en la obligación de colaborar, supuestamente, de hacer una autoinculpación. Entonces, si la argumentación relacionada es justamente de estar llegando a los cargos, ¿no es cierto?, porque ese no será inocente. Y él se encuentra acá vinculado, de alguna manera, solamente por la declaración de sus parejas, su cósmica, yo no creo que esa declaración de él no pueda vincular a él. Ahora, por otro lado, otro punto importante, señor juez, que ustedes tengan en cuenta, es el hecho, digamos, del plazo razonable de la prisión preventiva. Ya es por todo lo que ha aceptado de que la formalización de la investigación es una especie de hoja de luta de lo que el fiscal quiere probar, de lo que el fiscal más o menos necesita el plazo para llegar a cabo su investigación. Y eso que hemos tenido... El pasado 2 de junio, García habría llevado al menor a la urbanización, Ignacio Merino. Lo habría sentado, luego sacó su camisa azul y lo envolvió y le presionó el rostro al bebé. Solo tardó 10 minutos para dejarlo sin vida, según sus narraciones. Y después se lo entregó ya difunto a su madre. Los padres, en un primer momento, mintieron respecto a la muerte del menor. La policía los descubrió y ahora enfrentan nueve meses de prisión preventiva por este delito, que ha dejado conmocionados a muchos piuranos y a personas de su entorno. Contra la señorita Fiorella Elizabeth Yaxahuanga Mendoza, contra el joven Miguel David García Sosa, presunto caudor del delito de parricidio, en la roya de un menor. Se dispone el establecimiento de nueve meses de prisión preventiva, y para ello se dispone, pues, el oficio correspondiente a la autoridad policial para el objetivo traslado, tanto al centro de la Divincry tiene más datos reveladores. Se pudo conocer que García Sosa tenía otra relación sentimental, pues durante su revisión personal dentro del médico legal se le descubrieron chupetones en el cuerpo. Además, él confesó que le daba a la madre del menor solo 100 soles mensuales, situación por la cual habría asesinado al pequeño. El Ministerio Público, a su vez, sostuvo que hay un tercer responsable. A ese sujeto ya habría sido identificado por los padres acusados y sería capturado en las próximas horas. Así que pasó, ¿por qué me quedaron un crédito?